Hola a todos chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente episodio de The Legend of Dragon Bueno, lo dejamos en Ejena una vez más, hoy nos toca salir de aquí pitando Chicos, conocimos, a ver ya para empezar Nos siguen, joder En el capítulo anterior, bueno, conocimos a, aparte de estar aquí, pues conocimos a dos miembros más del grupo Que fueron Laviz Y, bueno, Sana, ¿no? Que ya está recién incorporada, ¿vale? Así que, bueno, tenemos el grupo completo por ahora De personajes De los que se pueden llevar, así que Antes de, vamos a curar un poco a Dart Porque veo que está sin vida el pobre Bueno Acordaros que Eh, bueno, Sana es completamente Inútil, ¿vale? Atacando Físicamente, vimos que no tenía ningún añadido posible, ¿vale? Así que ya os comenté que solamente es útil con magias, ¿vale? Así que, dicho esto, pues Vamos a empezar Inspeccionando esto Aunque supongo que para A ver Joder, ¿cómo corres, tío? Joder, ¿cómo corres? Se corre más que yo, hostia puta Nada, imposible, nada Hay cofres, pero No se pueden coger hasta que nos matemos a estos Bueno, pues Allá vamos Venga A ver si me sigues ahora Muy bien Bueno, otra contra Que siempre he visto Eh, sana, ¿no? Es que Eh, bueno Su velocidad en el combate es algo lenta Es muy lenta, la verdad Está atacando Quiere decir que, bueno Pues hasta que le llegue el turno Eh, quizás Dart y Lavid, pues, atacan antes Vamos a comprobarlo Porque igual estoy equivocado, pero Ah, no Vale, tiene más Pues no sé por qué yo pensaba que tenía menos Fíjate Pero vale, tiene más Más velocidad a base 65, fijaros El Lavid tiene 40 Y Dart 50 Bueno Aún así Solamente Yo creo que sirve para curar Más que para Atacar, chicos Sana Vale, así que Bueno Aún así que no tenemos a nadie encima Olivisqueándonos el culo Pues cogemos esto Chaqueta de cuero A ver ¿Para quién? Para Sana Aumenta la defensa Y la defensa mágica Vale Fijaros que Hay algunos equipamientos Que no son Bueno, equipables Para Eh, digamos Todos los personajes Este que hemos obtenido Solamente es equipable Para Sana Vale Hay otros que son equipables Para Dart Para Lavid En fin No quiero decir que Todos son equipables Para todos los personajes Vale Plegarias A ver Joder Ya me está siguiendo Tío ¿Pero cuántos hay aquí? Joder Ni que fuera un ladrón Solamente quiero robar cofres No voy a matar a nadie Por ahora Venga Venga Atacamos A ver Sana Venga Dale fuerte ahí Vale 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 Ahora que por fin están Un detalle importante Pues ahora que por fin están Los tres en el grupo Chicos Toda la experiencia que recibamos Eh Se reduce Vale Si por ejemplo No sé En el combate Acabamos solamente con Dart Y los demás muertos Pues Se recibe más experiencia Vale La experiencia se reparte Entre los Luchadores Los aliados Los combatientes Como queréis decirlo Que estén activos en el combate Vale Cuando Digamos Finalice el combate Aunque bueno Esto es habitual también ¿No? En otros RPGs Vale Venga Es el guardia Ahí se va a quedar Muy bien A la salida ¿Quién tenemos aquí? Este mercader Que dio la alerta Al principio A ver Ahora Espero que no te alertes Tío Si soy yo El de antes Vale Un buen precio A ver Que rebaja me haces Que rebaja me haces Tío Si cuesta te doy igual Venga ya Eres un cutre Tío Bueno Pues Vamos a comprar Más plegarias Dos más Venga Y más magias Ahí está Vale Bueno Tampoco Bueno Gastéis todos los guildes Porque no hace falta Por ahora Comprar lo básico Y ya está Un par de magias Un par de De pociones De curación Y ya está Ahí va Corre Corre Que este me ve Corre Corre Vale A ver Anda ¿Quién tenemos aquí? Éramos pocos Y parir Y parir el gordo Este tío Mira este gordo Se llama Fruegel Es tan malo Que hasta los De su propio país Le temen Vaya Eh Parecéis muy calmados No es que te paraliza el miedo Eso lo veremos Fruegel Querido mío Venga que sí Menos chacha Más acción Joder Vamos Imperdonable Venga Bla 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 Venga un combate Un combate importante ¿No? Se puede considerar que es un jefe Esto El primero Más o menos así Un poco serio Pero bueno Vamos a liquidar Lo primero A estos soldados Con magias Para empezar A ver Estos tipos son Vulnerables Bueno Vulnerables Son afines Vamos Eh Su elemento Clave Es el fuego Pues nada Con esto Vale Vamos a ver No está mal Uno menos Venga A por la foca esta Vamos a ver Este elemento Tierra Y tenemos Elemento Fuego Y trueno Vale pues Vamos a darle Con esto mismo Igual que antes Venga Allá voy Siempre me he preguntado Cuanto es el máximo De lo que podemos llegar El porcentaje Al usar una magia Creo que son 250 Me parece O un poco más 255 Pero Llevar hasta ahí Pues A ver Tres puntos Tío Pero Qué cojones Qué cutre ¿No? A ver Venga Allá voy Vale Amarillo No Espera Con Darry y la vid Concentramos en atacar Aunque es que le quitamos una mierda Tío Joder Pues sí que tiene defensas El tipo este Está tan gordo Que madre mía Bueno ¿A quién llamas partillo tío? Un poco de respeto ¿No? A ver ¿A quién me has invocado? ¿Qué me traes? Guardianes Ostias Está En amarillo Sí, igual Vale A ver Hostia Estos son más duros Aguantan más Bueno Vamos Vamos Ana Dale fuerte Hostia Hostia Eso tiene mala pinta Hostia Bueno Vale Vale Calma 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 Aguantamos ahí Bien Joder Qué bestia Tío Me vas a romper el traje Hostia Hostia 12 puntos Nada Nada Una poción mágica Venga Arriba Dart Y Laviz Está a la mitad De la vida Bueno Aguanta un poco más Joder Primero me coges del cuello Y ahora me tiras piedras Tío Pero qué cojones Te echo yo Encima casi me mandas Al otro barrio Tío Venga Venga y muérete Te igual supongo Usarás Sí Qué cabrón Hostia Vale A ver Situación ya Un poco peligrosa Vamos a ver Vamos Vamos Buen hombre Muérete ya En rojo Vale Pues venga A rematarlo A ver si lo matamos con esto Es suerte Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos Vale Bien Muy bien Equipo Que nos dejará un montón de cosas Tío Hostia Cuatro pociones Y un accesorio Escudo Escudo cabeza Vale Nivel cuatro Perfecto Bueno Es inmortal Nah No creo dar Vamos Vámonos de aquí Sana Sube al caballo Rápido Vamos Venga Y se levanta Vamos 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 Tío Nos persiguen todavía Joder Vamos 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 Wow Wow Uff Ha ido por poco ahí Hostia Tío Vale ¿Quién será ese tipo? Majestad Doel Hemos escuchado ya hablar un par de veces Es como el quien manda ¿no? Es el cabecilla ¿no? De todo esto Bueno Vale por fin Hemos salido de aquí Muy bien Siguiente destino Supongo que será por el norte Vamos a ver Por aquí No sin antes Joder Una Una pelea Una pequeña pelea ¿Qué tenemos? A ver Bueno hombre ¿Tú quién eres? Identifícate Un kiwi Bueno Vamos a echar un ojo A ver cómo van El tema de los añadidos Con Dar y Labid Así ya Aumentamos el nivel Acordaros que eran 20 golpes Vamos 20 ataques Completos A ver cómo van Vamos a ver ¿Qué tenemos? 23 de 40 Vale Ha subido nivel Fijaros De 200 de daño Pasa a 210 Nivel 2 Muy bien Más daño Vale Y con Labid Nos quedan 5 golpes Muy bien Perfecto Vamos a revisar esto Aumenta levemente El poder físico A defensa A defensa Vamos Muy bien Esto ya Si Como veis Bueno casi todos los accesorios En general son equipables Para Bueno todos los personajes Cosas exclusivas Como las Las defensas Los escudos Las Las protecciones de cabeza De cuerpo y demás Pues hay ciertas Ciertas protecciones Ciertas partes Que no son equipables Para Digamos para todos ¿No? Pero Los accesorios en general Pues si lo son Vale A ver Quiero equipar esto para A ver Para Dar Muy bien A seguir Estamos donde? En pradera Venga Eh Laviz ¿Puedes seguir? Vamos No te vengas abajo Tío Ahora Venga En fiel a India Vamos Anda ¿Qué cojones? ¿Quién tira flechas? Tío Estamos en busca De captura Por todos los sitios Joder Vamos Vamos Venga Mira Mira ya vienen A ver ¿Cuántos son los agraciados Que nos persiguen? Dos soldados Solo Bueno No hay que preocuparse Entonces A esconderse Vamos A esconderse ¿Qué? Este es el fugitivo Que estamos buscando Una puta ardilla Joder 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 Parece muy lejos Parece muy lejos Para saltar Pues si Si no Quería romperte las piernas Tío Mejor que no saltes Vale Otro camino A ver Más kiwis Venga Venga Chupasangre Eres un depravado tío Puto Kiwi Asana se lo hace encima Joder Vale A ver Dark está a punto de subir nivel Dark y Labi Los dos Bueno A ver Nada por aquí Nada por allá Esto que es un letrero Que pone Atrás a la derecha Pueblo de Seles Atrás a la izquierda Capital Real de Vale Delante a la derecha A la cárcel de Lleena Y delante a la izquierda Mi cabaña Vale Pues ni puto caso Vamos a hacer a eso A ese cartel Vamos a Ir a A ver Lleena debe seguir vigilada Es mejor cruzar Hacia Seles Cuando la situación se cambe un poco Vale Laviz A ver Pues que hago tío Indícame A ver Por aquí abajo Joder Putos combates Tío Se podía escapar ¿Verdad? Creo que sí Se podía escapar A ver Sí Vale Con la imagen esta De las zapatillas Vale Se puede escapar Muy bien Vale Hay veces que los ataques Por culpa de la cámara Difficultan un poco El hecho de acertar ¿No? En la cruz Vamos a intentar Simplemente cambiar la cámara Con L2 o R2 Para que la cámara Pues esté recta Vale Para mí No sé A veces Me complica un poco El hecho de acertar A veces A vosotros No sé Eso es pasada Pero a mí sí Siempre tiene que poner La cámara recta Otra vez asana Tío Joder Venga Vale El 5 Con los dos Y con la vid ¿Qué tenemos? Un añadido nuevo Basto en giro Muy bien A ver La vid Querido mío Cuéntanos ¿Qué tienes? Vale Exactamente igual Que el arpón Solo que un golpe más No De momento Vamos a subir de nivel A este A este añadido Al arpón Bueno Vale Sigamos Sigamos ¿Dónde? Por cierto Ah vale Por aquí es Vale Si hay que entrar En la cabaña esta Vale 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 Venga A la cabaña Vamos a ver Que hacen aquí Estos tres Estos tres Tortolitos Hemos expistado A los guardias De llena Bueno No hay que bajar La guardia No así Esos tíos Pueden aparecer En cualquier momento A ver Dar Háblame De estos últimos Cinco años Ahora Sana No es el momento Por favor Cariño mío No es el momento Venga Si Olvídalo Vamos El monstruo negro Oye Perdón Perdón por la intermisión Pero que cojones Es el monstruo negro De que estáis hablando Acaso es un monstruo Discriminado Vale Tengo dos hogares Uno es L Donde viví con Sana Y la ciudad natal Vale Ned Aquí nos cuenta un poco Bueno pues La relación que tuvo Dar Con sus padres En esa ciudad Una ciudad Completamente destruida Desbocada Por todas partes Envuelta a llamas Como mola Y la ciudad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale El padre y la madre se metieron en la boca del lobo, tío Joder ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver, importante Actualmente mi reino de Basilio está en guerra con el Imperio Sandora La guerra se ha extendido... Vale, por todo Serbio Muy bien ¿Y por qué se rompió la tregua? Pues el dragón El monstruo legendario dio más peso a Sandora e inclino la balanza del poder Y el emperador Dove la otra vez le nombran al tipo este y empezó a ser más agresivo ¿Dragón? No, ni hablar Algo así no puede usarse en una guerra ¿Sabes algo de eso? Vale, ahora que está recordando lo que vimos al principio, ¿os acordáis? El dragón verde Que vimos con la... Con la otra chica Del principio también, esa chica tan misteriosa Del vestido azul, pues ahora aquí está diciéndolo Me ha salvado un guerrero, atención Un fallo de traducción Porque se supone que el... La persona que vimos era una chica, no un chico, pero... Aquí dar... Le discrimina O le discrimina, mejor dicho Vale, hay que volver al castillo de Indels Hay que contar muchas cosas al rey Albert Vale ¿Sabes qué, Dar? Deberías venir conmigo El ministro Nois podría... Saber algo sobre el monstruo negro Venga, ¿habéis acabado ya? Joder, que tostón, tío Venga, vámonos ya de aquí, por favor A ver, ¿qué tenemos? Ah, mira Vale, descansamos Estamos mirando a la pared Ojo al dato, eh Ojo al dato Mirando a la pared, tío A las musarrañas, no vaya Eso sí que es inspiración Para descansar y no... No tumbarse en una cama, ¿no? Como es lo habitual Joder Que bueno, tío, bueno Sigamos por aquí, a ver ¿Qué tenemos? Ya casi cae Espera, si lo llevamos hasta el río A lo mejor puede servir de puente, ¿no? Pues bueno, próbalo Vale, a ver Hay que coger algo para romper esto ¿Pero qué era? Vamos a ver Creo que en la cabaña donde hemos estado había algo Que servía para romper esto No luches, Dar, no luches, no luches No luches ¿Por qué? A ver Más kiwis, ¿esto qué es? ¡Un topo! ¡Un espía, tío! ¡Hostia! ¡Ahh! ¡Un espía! ¡Un espía! ¡Un espía, tío! ¡Un espía, tío! ¡Un espía! ¡Un espía! ¡Un espía, tío! Vamos, kiwi, cabrón Desaparece Y ahora me quedas tú Vamos, topillo Métete bajo tierra otra vez A ver Nos queda una magia Bueno, la gastamos, venga Ya habrá Habrá posibilidad de comprar más Vamos, te da a quemar La cabeza Hala, aguanta eso Topillo Muy bien, sana Vale, a ver Entramos aquí Vamos a comprobar Que aquí tenemos un hacha Cosa que antes no estaba No sé qué cojones ha puesto aquí este hacha Pero bueno Es un hacha bastante desgastada Pero servirá Vale Bueno, ojo al dato que el hacha Estaba a la mano, ¿no? Pues ahora fijaros que no está Misteriosamente Ha desaparecido, tío No sé de dónde coño Dar se lo ha metido Pero mejor no saberlo Bueno Y ahora de repente se lo saca Joder, tío Vamos a ayudar Venga, dale fuerte ahí Vamos Muy bien Buen talador Vale No decaigáis Porque esto es para Bueno, cruzar Donde hemos estado antes El río este Donde no se puede cruzar Pues ahora Gracias a esto A este árbol Que hemos tirado Vamos A este tronco Mejor dicho Pues ya se puede, ¿vale? Es para esto simplemente Para poder cruzar Y ya está Pero vamos Aquí parece que Dar No tiene A ver Por aquí no es Espérate ¡Argák! Para las Espérate ¡Tú Espérate Espérate Vale, una magia de elemento viento Bueno Vamos, al horro, desaparece Bueno, a ver si podemos llegar de una maldita vez al río este Al riachuelo, donde hemos estado antes, para cruzar todo esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya Ajá Buen invento, Darth Muy bien Vale ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Otra pegaria Muy bien Esto era para revivir, acordaros Era la típica cola de Fénix Venga, otra vez tío Dos kiwis y un puto topo, tío Venga ya A ver, vamos a escapar esta vez Porque ya es que Cuando combatimos mucho Hay veces que Los combates se hacen un poco más pesados De lo habitual Joder Vamos a ver Si me escapáis a la primera Vale Muy bien A ver ¿Qué tenemos? Vale, personas desconocidas Bien, parece un civil ¿Qué le ocurre? ¿Cómo que qué ocurre? Es culpa de tus caballeros Espera Soy un caballero de Basil Deberíamos ser aliados Soy tu enemigo Escapamos de Sandora Vale, sí Venga No soportábamos vivir en cazas Y nos fuimos de allí Por favor Ojalá nos perdones No hay que pedir perdón, hombre El rey Albert siempre Echa una mano a los que sufren Incluso si son de un país enemigo ¿Qué? Hijo, ¿Dines hambre? Sí Pues toma esto Es una rata Vaya Qué hospitalidad tiene el labio Joder, ayuda A los más Desfavorecidos, tío Qué honor Si vais por aquí Llegaréis a Vale Así que podéis ir allí Si queréis Pero Ahí no conocemos ni a nadie, tío Ni al Tato Eh, ¿Por qué no vais a mi casa? Vale Bueno Buen ejemplo, ¿No? Está dando el labio aquí Ayudando a estos tipos Bueno Vale, por fin Salimos otra vez de nuevo al mapa de los mundos Muy bien Mapa mundi Vale Siguiente destino supongo que será A ver Eh, la cueva del dragón Si no me equivoco Vale, no Bueno, cueva de la piedra caliza Vale, pues antes de entrar Vamos a guardar y ya Vamos a cortar aquí, chicos El capítulo, bueno Está siendo demasiado largo Pero bueno Contra más largo Más diversión, ¿No? Espero que os haya gustado, chicos Estos tres episodios Que damos de serie, ¿Vale? Así que Próximamente más capítulos Más diversión Seguiremos con más ganas Y nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos y chicas Y hasta la próxima